La Fiscalía General de la República, FGR, encontró que usaron firmas falsas de directivos y una serie de inconsistencias en 35 estimaciones de contrato para acusar a Amado Yáñez Osuna, dueño de Oceanografía, OSA, de un presunto fraude por 585 millones de dólares en contra de Citibank Amex. Son falsas las firmas de ejecutivos de OSA como Alberto Duarte Martínez, director de ingeniería de la firma, las cuales estaban en los contratos entregados por Citibank Amex al Ministerio Público, dice la FGR. A cargo de Alejandro Gertz Manero. Primordial que prevalezca la CRE, Andee los peritos detectaron también firmas apócrifas de Agustín Antonio. Canvalle, residente de obra de la Subdirección de Mantenimiento y Logística de Pemex, así como de Abad Granados Barrios. Supervisor de la Petrolera, según el documento de la Fiscalía, que tiene carácter de confidencial y pedía no revelar su contenido. No son coincidentes las características estructurales y de contenido en los documentos cuestionados consistentes en 35 estimaciones de Banamex. que nos fueron puesta a la vista, respecto con las 35 estimaciones auténticas proporcionadas como base de cotejo de Pemex. Advierte la causa penal con el número 96 sobre 2014 a la que tuvo acceso el Sol de México. En la audiencia celebrada el pasado 18 de febrero de 2019 se ratificó el trabajo de los peritos en documentos copia Raimundo. Emanuel Sierra Jerónimo, David Alejandro Macedo, Osvaldo Perales Palma, Gabriela Noemí Estrada Enríquez y Guadalupe Oropez Arruiz quienes encontraron otras inconsistencias en las estimaciones de contrato entregadas por Citibana Mex cuando las compararon con las de Pemex. Los peritos de la ahora fiscalía realizaron la revisión el 10, 11, 14 y 15 de abril de 2014 de cada uno de los documentos entregados por Banamex que hoy se llamaba Citibana Mex y fueron cotejados con el material entregado por Pemex Exploración y Producción, Pemex, el supuesto fraude de Amado Yáñez Osuna, dueño de Oceanografía, fue descubierto una vez que la Secretaría de la Función Pública, SFP, inhabilitó, el 11 de febrero de 2014, a la compañía para realizar contratos con el Gobierno Federal. En la administración de Enrique Peña Nieto, una vez conocida la inhabilitación de la empresa, que se dedicaba casi en exclusiva a proveer de servicios de transporte marítimo a Pemex, Banamex inició una revisión detallada del financiamiento otorgado a esa compañía y del programa de cuentas por cobrar durante los años recientes. Oceanografía había recibió préstamos que supuestamente estaban garantizados con facturas por cobrar a Pemex, aunque luego se demostró que esas operaciones eran simuladas. El 28 de febrero de 2014, con base en una denuncia presentada por Citibana Mex, la entonces Procuraduría General de la República, PGR, inició una investigación por desvío de recursos y fraude por más de 585 millones de dólares en contra de los directivos de Oceanografía. Ocho meses después, la PGR apresó a Amado Yáñez Osuna, dueño y presidente de Oceanografía. El empresario fue liberado bajo fianza en abril de 2017, y unos tres meses después se le levantó el aseguramiento de Oceanografía y el servicio de administración y enajenación de bienes. SAE le devolvió la compañía. Al momento de que el SAE entregó la empresa, Ayáñez Osuna se encontraba en proceso de quiebra, con la flota en grave deterioro y multimillonarios pasivos, así como con miles de empleados en las calles que reclaman su salario. Sector eléctrico invertirá 3.000 MDD en 2019 en proyectos. La investigación realizada por Citibank Amex y Pemex llegó a la conclusión de que sólo 185 millones de dólares, de un monto total de contratos entre ambas partes por 585 millones de dólares estaban debidamente sustentados. Sin embargo, las leyendas de las estimaciones entregadas a los peritos de la FGR y los logotipos como el de PX Exploración y Producción, no coincidieron cuando fueron sobrepuestos, dice la causa penal abierta en 2014. Ninguna de las 35 estimaciones de contratos de Citibank Amex coincidieron con los entregados por Pemex, así como la documentación del banco tampoco traía sellos de impresión ni recibido y... algunos iban firmados por otros directivos de oceanografía, agrega el documento.